Ahí, ¿está saliendo eso? Ahí, tapamos la... Se vea atrapagigoso. Tiene nervioso. Pero ya estamos corriendo todavía. No, tengo miedo. Está subiendo. ¿Estamos? Por ahí va. Cuando llegue, ahí tapa, 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 tapa. Sube, 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 sube la mano, sube la mano. Deja lo que salga. Deja lo que salga. Deja lo que salga, deja lo que salga ahí. Si no, pon la boca abajo. Ok. Pues ahora ponle el dedito. Si puedes, no te preocupes que esto puede haber todo eso. Ponle el dedito. Ponle el dedito aquí. Ahí, dale. Ponle el dedito. No sella hermético en el video de lo que pasa. Aguanta aquí. No sella hermético en el video. No sella hermético. Voy a empujar, ok? No te preocupes que eso siempre, eso es parte de... Voy a empujar un poquito. Y voy a dejar el para arriba. Ok, para ya lo deje. Ok, ahora saca el dedito. Yo te voy a lavar. Lo voy a limpiar. Lo deje rico que es, ¿no? Esa no hace sangre de comprada. Tiene un poquito de ven para que sea más fácil de limpiar. Tiene agua. Diluye un poco. Dicen que aquí es que está el presupuesto de la película. Más o menos. En todas las películas siempre es así. El pagaré de todo el mundo está aquí. Bien brutal. Si, si, si. 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 no se muevan que veo gente caminando para los lados lo vas a poner ahí aquí no debe haber nadie el que no altene de cena está en el dedo si quieren vengan para acá estoy viendo para allá para acá con el mago de dos tú no vas a la yola no, porque ahí tengo la luz allá atrás sigue votando no te preocupes eso va a pasar eso es así ponle la servilleta que yo voy a sin miedo antes de la escena le quita la servilleta pero esto se quiere decir si, si, pero tiene que veo mucha gente todavía ok chicos vamos a salir todos vamos a dar solamente a transporte Ismael el DP sonido vámonos con la primera de estos con la primera con esa con esa nada más porque después y lo que pasa es que no lo puse en el mismo medio podemos juntar eso ahí pero está ahí pues se ve más más asqueroso más estoy duro vamos a pegar el dedito vamos a pegar el dedito ya con sangre y meterle un chispetazo más dale dale si quieres lo que acaban de ver es un segmento de la película el karaoke que en donde vamos donde pudimos ver que se está trabajando maquillaje de efectos especiales ok así que eso nos sirve para llegar de manera introductoria a este video el tema de ahora que es del departamento de maquillaje y cabello ok en esencia el departamento de maquillaje y cabello es lo que todos sabemos que maquillaje para cine obviamente ya sea básicamente lo que es lo básico que es el maquillaje para caballeros que parezca natural para que se vean bien en pantalla y eliminar desperfectos ojeras marcas de acné signos de vejez etc moretones o cualquier otra cosa y cabello que obviamente pues es el cuidado del cabello esto está tanto en teatro como en televisión como en cine hasta ahí vamos bien ahora que pasa que el departamento de maquillaje y cabello va a tener también o puede tener también maquillaje de efectos especiales y ya se considera maquillaje de efectos especiales moretones quemadura si hay que maquillarme de zombie o como acaban de ver en ese segmento anterior ese pequeño efecto de sangre y de cortadura y demás ok eso es parte de la magia del cine así que que sirve este video de manera introductoria para adentrarnos al mundo de maquillaje y cabello porque ya los próximos videos que vamos a hacer de estos temas más adelante es lo que tiene que ver básicamente con tips y maneras en hacer un approach ya sea de forma guerrilla o como lo trabajan los profesionales el maquillaje tanto para los caballeros al momento de verse en cámara porque hay muchas cosas que hay que tener en consideración la iluminación los lentes todos los elementos posibles si se va a sudar si es bajo el sol si me voy a mojar le hacen a lo mejor es en el mar o yo me estoy bañando lo que sea y para todo ese tipo de cosas hay diferentes tipos de maquillajes técnicas y herramientas que se utilizan para todo ello espero que les haya gustado ese segmento del principio y que puedan ver un poquito más allá del departamento de maquillaje fuera de lo básico ok